en diversas irregularidades. El pasado 9 de abril, 30 marinos fueron dispuestos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la desaparición de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presuntamente, este caso ocurrió en febrero de 2018, durante la administración federal pasada. Ayer, un juez los vinculó a proceso, a seis de esos 30 marinos detenidos, pero todavía está pendiente el caso de otros marinos más por este mismo hecho. ¿De qué caso estamos hablando, señor presidente? ¿La desaparición forzada de qué personas? No está claro qué caso es por el cual se está procesando a estos elementos de la Secretaría de Marina. Si nos podría comentar los detalles. Sí, es un hecho que te presenta en el gobierno anterior es una violación a los derechos humanos. Eso es lo que sostienen las autoridades. Participan marinos, 30 marinos. La Fiscalía le dio seguimiento a este asunto y se dictaron órdenes de aprehensión. La misma Secretaría de Marina ayudó para la detención de todos estos elementos. se detuvieron a 29 en tres días. y faltó uno que está detenido por otras causas. Gracias.